Recuerde que Estados Unidos lo que hace es, utiliza los canales diplomáticos que ellos tienen referencia por el procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición se utiliza en la cuarta enmienda, lo que se llama el arresto de detención dentro de los Estados Unidos. Si es fuera de los Estados Unidos de América, existe la oficina de International Affairs que hace la investigación junto con los policías, en este caso la DEA, que son los policías antidrogas, para ver si existe, en primer lugar, lo que se llama la sospecha probable, ¿cierto? Y después, lo que se llama la causa probable. Finalmente, cuando ya existe la causa probable, entonces hay una orden de arresto, pero como la persona no se encuentra dentro de los Estados Unidos, entonces existe la transferencia diplomática, que es la orden de petición de extradición. Si el país receptor decide no utilizar la extradición o retirarla o no tener más acuerdos con ella, a Estados Unidos le parece muy bien, ese canal se desecha y si hay, una vez más, una utilización del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, cualquier conexión, licenciado López, por ejemplo, en lo que se llama el wire transfer, que es la conexión del dinero hacia los Estados Unidos, entonces, en ese sentido, si esa violación está hacia Estados Unidos, va a existir o hay una conspiración de utilizar el narcotráfico hacia los Estados Unidos, entonces ellos utilizan la diplomacia y si esa diplomacia no funciona, entonces tienen otros métodos internacionales para poder capturar a las personas que han cometido delito dentro de los Estados Unidos o que han utilizado el narcotráfico a favor de ellos en contra de la soberanía americana. Y ahí es donde entran las alertas internacionales a través de otras instituciones que trabajan a nivel internacional, pero también hay otros mecanismos, tengo entendido, que incluso se le dice muerte financiera para algunos ciudadanos que han cometido esos delitos y que eso significa que es más nefasto también, pero brevemente, para que vea usted que es lo que ha dicho y me interprete un poco, porque me estamos viendo desde la óptica de Estados Unidos, que vamos a ver las referencias que tiene el abogado Anduray también aquí, en relación a este tema, el por qué se denuncia este tratado, las causas, qué es lo que motivan, según el abogado Fernando Anduray, a la denuncia de este tratado. Laura Dou, en estos momentos. Yo creo que la extradición es algo sumamente importante para los dos países. Puede mejorar la seguridad aquí en Honduras. No queremos tener una condición donde los criminales piensen que pueden hacer lo que quieren sin miedo a ser extraditados a los Estados Unidos. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno aquí. También yo quiero felicitar al gobierno por un acuerdo que ellos han llegado con el Fondo Monetario. No fue algo fácil hacer esa negociación, pero es algo muy importante para la economía de Honduras. Dice, estamos trabajando muy de cerca. ¿Cree que se pueda revertir esta denuncia de este tratado? ¿O se podrá hacer algunas enmiendas y luego modificarlo y ver de qué manera se sigue aplicando? Doctor, ¿cuál es su percepción de estas palabras? Bueno, primero ella es la representante diplomática del presidente de los Estados Unidos. Tiene cuatro funciones el presidente y una de ellas es representar en el extranjero al gobierno de los Estados Unidos. En este caso, lo que hace la diplomática, la señora Dubu, es continuar las conversaciones para que exista la recomposición o pensamiento nuevo de no quitar la extradición. En el caso legal de Estados Unidos, ellos lo que utilizan, lo vuelvo a repetir, es la representación del presidente a través de la diplomacia, conversando con los países que ya han tenido relación en el tema de las extradiciones. Y si esa diplomacia no funciona, entonces ellos tienen algunos mecanismos legales también para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Afganistán y de Irak, en el caso de Bin Laden y en el caso también del ex dictador de Irak, Saddam Hussein. En esos dos casos, por ejemplo, ustedes pueden ver de que no existe una relación diplomática entre los Estados Unidos de América y esos dos países. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que esas dos personas que le acabo de mencionar tuvieron un acto en contra de Estados Unidos directamente o indirectamente de terrorismo contra la nación americana. Y ustedes pudieron ver en ese sentido que ambos ambos expresidentes, George W. Bush y el expresidente Barack Obama, utilizaron de alguna manera la fuerza norteamericana para poder, uno, eliminar los objetivos, en este caso a los dos, para traerlos a la justicia. Y si ellos resistían el arresto, que fue lo que sucedió en Afganistán y en Irak, entonces se le dio muerte a estas personas por haber atacado a los Estados Unidos en términos de terrorismo. Similarmente puede suceder en el término del narcotráfico porque, por supuesto, la embajadora dice que hay que tener una cooperación entre los dos países para que ambos puedan manejar este tema. Pero a Estados Unidos no le interesa, digamos directamente, si es el término local. Yo ponía un ejemplo anteriormente y decía que si en uno de los mercados de Tegucigalco, una persona, persona A y persona B, intercambian drogas. Quien tiene que arrestarlos a ellos es la policía local. Pero si existe una conexión con los Estados Unidos de América o el dinero se recibe desde los Estados Unidos, entonces en ese sentido hay una violación a lo que se llama la seguridad nacional americana. Y, por supuesto, existen canales más adelante que no son los diplomáticos para poder traer a esas personas a la justicia. Y no solamente eso, también el derecho a la defensa, porque estamos hablando, licenciado López y abogado Anduray, no de que si es conveniente o no. Mi participación acá es para explicarle a la amable audiencia cuál es el sistema de defensa, el sistema de persecución del delito, por qué se puede traer a una persona de Estados Unidos, aunque no exista tratado de traición y cuál es la defensa que pueden tener. Gracias.